Medellín, todos por la vida. Hoy estamos entregando nuestro octavo jardín infantil, el último que entregará esta administración. Quedan en la ciudad 19 jardines infantiles de buen comienzo, con 4.200 niños y niñas que se benefician precisamente de estos espacios de aprendizaje, pero también de la atención integral que brinda el programa. Tenemos aquí una inversión de 10.200 millones de pesos y lo quisimos tener en esta comunidad precisamente porque para ellos había sido un sector comúnmente entendido de enfrentamientos y de fronteras invisibles. Este es un nuevo espacio para la vida, para la familia, para la comunidad y estamos completamente seguros de que generará un impacto muy positivo en esta población. Medellín, todos por la vida.